Como parte del compromiso de la presidenta Elvira Barrances de Ayspuro de ayudar a los sectores más vulnerables, el sistema DIF estatal continúa con la entrega de aparatos auxiliares consistentes en andaderas, sillas de ruedas, bastones y auxiliares auditivos a las personas de más escasos recursos que cuentan con alguna discapacidad. Cuando nos estemos entregando, debemos preguntar cuándo nos solicitaron, porque el esposo del gobernador, licenciado José Ayspuro, nos ha instruido para que la entrega sea rápida, para que tengamos a la gente, para que nos pueda ir a la gente. Las personas interesadas en un aparato funcional pueden acudir a las oficinas del DIF estatal, al Departamento de Rehabilitación y Programas Asistenciales, donde deberán presentar copias de historial clínico, copia de identificación oficial o del familiar que realice el trámite, así como un análisis de audiometría para las personas que necesiten un auxiliar auditivo.